a todos. Con respecto al puente moto peatonal de Soto La Vega, que ha creado muchas polémicas en su construcción, desde su diseño, su necesidad. Bueno, tenemos para decirle lo siguiente. El diseño de ese puente fue planteado en la gestión anterior a la de Luis Rodolfo Binader Corona. Fue planteado en la gestión anterior. Ese diseño, ya nosotros veníamos rastrando ese diseño. Nosotros encontramos ese diseño ya creado. Y debido a la premura, la necesidad de dicha obra fue construida en base a ese diseño. Ese diseño no tuvimos el tiempo suficiente, la comunidad, la necesidad que había de dicha obra. No hubo tiempo suficiente para supervisar realmente lo que fue su diseño de la estructura del mismo. Entonces, en cuanto al puente, quiero aprovechar el medio para decirle que en cuanto al puente de Sabaneta, se está trabajando, señores, 24 horas. Ese puente de Sabaneta se está trabajando 24 horas, como pueden ver en algunos videos que están colgados en las redes sociales. 24 horas se está trabajando en ese puente. Daniel, se dicen lo que cruzan por el puente de ahí, del cruce de la muerte, que hay demasiada curva y que se le hace muy incómodo. Bueno, es que eso depende de la velocidad como usted tome eso. Y si realmente su vehículo está acorde, porque no es secreto para nadie, que hay motores aquí que no usan la palabra freno. No la tienen. No tienen un freno. No tienen freno. Tienen problemas con el neumático delantero, con lo que es el pin, el aro del neumático delantero. Entonces, si su vehículo tiene problemas, no es culpa de quien está construyendo la obra. No es culpa del gobierno, no es culpa del Estado, es culpa de usted por no darle mantenimiento a su vehículo. ¿Podría haber una modificación en las curvas en caso de ser requerido? Bueno, eso ya se encargaría de lo que es la parte de diseño y la parte de construcción de Santo Domingo. También, dicho sea de paso, la compañía contratista puede sugerir una modificación al mismo. Pero ya eso depende ya de la compañía contratista directamente y depende ya de lo que es el departamento de diseño en Santo Domingo. ¡Gracias!